¡Aplausos! Drogando me vuelvo un ocho Sabiendo que hoy las madres Aquí están con el polocho Y dígame pues que no Cumpliendo mi protocolo Porque diré que al binomio Así lo dejaron solo ¿A quién le gusta polocho? Si yo soy el que no ¿A quién le gusta polocho? ¿A quién le gusta ese bobo? En cambio miren pa' acá Porque yo sí soy genial Me sigue de aquí para abajo Yo sí vendo el material ¡Ay qué pecado de él! ¿De la droga dónde adueño? Porque me explico a ustedes Que él no tiene pequeño Aparte de todo eso Lo digo de corazón Aparte que es pequeño Y no tiene munición José le tenga ya polocho Pa' que mi Dios lo bendiga Porque es que ustedes miran Y no es sino barriga En cambio miren pa' acá Soy persona muy sencilla Y a mí incluso me lo Enviliada Faustino explica